Que es mi deseo, si los bonaerenses vuelven a elegirme, ser gobernadora por cuatro años más, para eso trabajo, para eso armo mi equipo y para eso estamos junto con el presidente todos los días, viendo lo que pasa en la provincia y resolviendo problemas cotidianos. Además, la verdad que es lo que a mí más me gusta hacer, más que campaña, lo que más me gusta es trabajar y dar respuesta a la gente, ir a su casa. Luego, desde hace cinco años, la provincia de Buenos Aires es mi lugar y ahí quiero estar. Gracias.